Para el estiramiento vamos a hacer passive hand por 30 segundos, colgando ahí, en el siguiente ejercicio supinated, vamos a retirar 30 segunditos también, y en el tercero nos vamos a ir hacia la pared, nos vamos a poner del lado, muy cerquita, y voy a ir hacia atrás, sin despegarme, regreso, ok, y regreso, y completamos 5 vueltitas por cada lado, cada brazo y terminamos.